Y aquí hay pancito Gracias ¿Cuántos ustedes van? ¿Cuántos van? Vamos a 11 Otro Marta ¿Otro Marta? Gracias mi amor Bueno, mucho éxito No podemos llevar a nadie Muchas gracias A usted lo bendigo Yo me lo cuido y me lo acompaño Que lo vayan a ver ustedes Gracias, la mente es dura yo Hasta Perú Lamentablemente tenemos un gobierno corrupto Que nos acabó el país Un cartón de huevo cuesta 5 millones de bolíes Nada más y nada menos La gusquillo de carne cuesta 10 millones No se lo come a nadie Un par de zapatos cuesta 70 mil bolíos No se lo come nadie Entonces el presidente dice Que el que salga de la prevención Es un traidor y es un roba patria El más roba patria que sube bolsa es él Que me vayan muy bien, éxito ¿Cómo? ¿Le están hablando a quién? ¿El presidente? ¿Chito? ¿O se va con ellos? Sí ¿Le puedo firmar? ¿Qué? ¿Está grabando? Sí, sí, sí Buenas noches, señor presidente Nicolás Maduro Moro Le habla el ingeniero Ángel Manuel Mire, le damos las gracias Por su mala administración Y por las cosas malas que está haciendo en nuestro país Mire, venimos de Venezuela caminando Porque el sueldo que usted nos pone Nos alcanza únicamente para un artículo de primera necesidad ¿Usted cree que eso sea justo? Gracias, amigo Mi gente Ahí le dicen romanos 12, 15 Gozad con los que gozan Y llorad con los que lloran Estas imágenes de verdad que a uno le parten el corazón Por un pueblo sufriendo, pues Porque el mundo da muchas vueltas Y todos estamos expuestos a que en nuestros países puedan pasar estas cosas Por culpa de gobernantes corruptos Por culpa de gobernantes que Que verdaderamente le venden una ilusión a un pueblo Pero traen otra Esto es la respuesta del socialismo El izquierdismo Y toda la basura que Hugo Chávez llevó a Venezuela Venezuela era un país Que estaba bien adelante Hoy en día vemos a esta gente sufriendo Caminando de Venezuela hasta Algunos cogen para Colombia Para Bucaramanga Otros van hasta Ecuador Otros hasta Perú Lastimosamente aquí en Panamá le han puesto visa Así que la entrada a los venezolanos aquí en Panamá Se la ha puesto más difícil Pero la cosa está muy fuerte Tengo muchos amigos en Venezuela Que están sufriendo Están llorando No tienen trabajo Les roban las poquitas cosas que tienen No pueden comer Y cuando Este ciudadano Este hijo del diablo El Nicolás Maduro Agarra los micrófonos Quiere venderle Otra imagen al mundo O sea A nosotros solamente nos queda Orar Orar Y en lo que podamos ayudar Ayudamos Ayudamos El que tiene el alcance de ayudar Como estas personas del carro Ayudan Porque si estamos en la disposición de ayudar Ayudamos Lastimosamente no nos podemos traer a 5 personas para la casa de nosotros Porque en nuestro país La cosa tampoco No está ahí No está tan fácil Pero Corramos este video Y Démosle a entender a ellos Que estamos Estamos mal Porque Estas cosas duelen Dan ganas de uno estar en su casa Bien Y estas cosas Y Verdaderamente duele Duele Y Pedirle a Dios por ese pueblo venezolano Por tantos amigos que yo tengo en Venezuela Que Dios esté con ustedes Que Dios les bendiga Y que Ese milagro que Venezuela está esperando Venga pronto Venga pronto Que Dios bendiga a los que se Me tuvieron a ayudar a Esas personas Ojalá Que hubieran más personas así Que Dios les bendiga hermanos Seguimos orando por Venezuela Venezuela va a ser libre En el nombre de Jesús